¡Ey! ¡Qué pasa familia! ¡Estamos de nuevo en Minecraft! Y hoy, bonitas y bonitos, me he puesto en la versión 1.14.4 porque vamos a entrar al servidor de EliteCraft. Hace unos días que no entro, uno de los motivos que no he entrado es porque he estado, entre comillas, de descanso, de vacaciones y otro motivo es porque iba a entrar y digo ¡Hostia! ¿Que no puedo entrar? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Y es que han cambiado el server, ¿vale? Entonces, pues voy a meterme, no vais a ver nada, simplemente como aparezco. No sé si me habrán hecho algo en la casa, bueno, a mí ya Nexus, espero que no. O así, bueno, no sé, lo que hayan hecho o si no han hecho nada, que puede ser. Porque la casa estaba muy, por ahí, por escondida, ¿eh? Así que voy a darle a entrar y a ver qué sucede. ¿Vale? ¿Vale? Nuestra casita está en perfecto estado. Ya, yo sabía que no iban a hacer nada por el hecho de que estaba bastante lejos, estaba bastante escondida y la gente no la habrá podido encontrar. Voy a cambiarme los controles, ya que esto pues yo lo suelo cambiar por el hecho de que estoy acostumbrado a Ark y todas esas cositas, ¿no? Entonces, pues, yo lo cambio así. Y ahora, sí que sí, tengo los controles como a mí me gustan. Vale, a ver qué podemos hacer hoy. Hoy lo que me gustaría a mí hacer un poquito, ¿vale? Es ampliar el tema de la casita, hacerla un poco más grande, un poco más bonita. Podemos hacer una mana incluso en la casa. No sé si nos habrán robado. No creo, porque no se podía robar. Y efectivamente, pues no. Así que, lo que voy a hacer va a ser poner buenos días por el chat y a ver si hay alguien. Vamos a ver, buenos días. Así. Buenos días, ¿eh? Ojo, y si contesta alguien, bien. Si no, pues es que no hay nadie, lógicamente. A ver, no me acuerdo cuál era mi cofre. Lo que sí que voy a llevarme va a ser unos cuantos palos. Ostras, si tengo la caña de pescar que me encontré, amigo mío. Vaya. ¿Puedo estar pescando algún atún? ¿Puedo estar pescando un siluro? No se sabe. No se sabe, amigos míos. ¿Podréis estar aquí pescando un tiburón? Posiblemente. Pero de momento no voy a pescar. Voy a bajar a la mina a ver si consigo un simple diamante. Yo no necesito un diamante. ¿Vale? Para poder hacerme yo mi propio pico de diamante. Cosa que el otro día, pues, no pude hacerme. Ya que no encontremos un diamante. ¿Qué era el que nos faltaba? Es que solo nos faltaba uno, compadre. Solo uno. Así que vamos a ir a la mina. Vamos a buscar a ver qué podemos encontrar. Y con suerte, quizás, pille un diamante. No lo sé. ¿Tiene que haber traído agua? Ah, no. Tengo agua. Así que perfecto. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Que ya me está mirando mal. ¡Ay! ¿Pero de dónde ha salido otro desgraciado? Ven aquí. Toma. Toma. Ostras, que es que casi me revienta, colega. Que casi me revienta, tío. Déjame un poquito empaque. Uy, uy, uy. Uy, qué sonidos más chungos. Qué sonidos más raros. No me gusta nada este sonido. Estoy acostumbrado al otro server, ¿eh? Que podemos matar a bichos con una facilidad extrema. Y aquí no tenemos esas facilidades. Aquí vamos muy justos. De daño y de todo. Y encima estoy solo. Y... Chungo. La verdad. Bastante chungo. ¡Ay! Voy a comer. Que se me tiene la vida a tupe. Y voy a seguir buscando. ¡Ay! Uy, 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 uy. ¡Ay! ¡Ostras! Pero cuánto tío de bichos que hay aquí. Vale. A ver. Bueno, con estos al menos sí que voy a poder. Vale, pero... Me da un poco de... Escozor anal, ¿eh? Encontrarme tanto bicho. No os voy a mentir. Unas gotitas de oro. Las cuales, pues... Me las voy a poner. Ya que están... Para mis... Ostras, otro esqueleto. Otro esqueleto. Ven aquí. Baja. Baja si te atreves. ¡Cagón! ¡Ay! ¡Ustras! Me ha peinado. Me ha hecho una raya en medio, hermano. ¡Toma! 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 Voy a morir. Menos mal... Que pusimos la cama. Menos mal. Y menos mal que estamos al lado de casa. Que si no... Ostras, se me ha sido víctima de un zombi. ¡Hostia! ¡Qué triste! No pone por el chat. Se van a reír de mí. Menos mal que no lo ha visto nadie. Porque no hay nadie, lógicamente. Tampoco hay que ser muy especial. Para ello. A ver. Voy a coger mis cosas. Voy a pegarme de hostias. Con los asesinos. Que me han matado. Bueno, habrá sido el zombi más que nada. Porque los demás... ¿Vale? ¡Toma! Voy a ponerme esto. Esto. Y... ¿Dónde está mi... Mi espada? Aquí. Mi espadita. ¡Ay, Dios mío! Estoy jodido, ¿eh? El cordero de cocinado. ¡Madre mía! Pues si es que soy un cocinador especial. Es que todo lo... Lo todo lo... Todo, 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 todo. Si es que soy una máquina. Vale. El cubo me lo voy a poner aquí. Súper importante. Porque... Seguro... Qué machicharrón, pero... Vale. Voy a coger ese poco de hierro que he visto aquí. Eh... Lo voy a poner aquí. Voy a coger ese poco de hierro que he visto. A ver. ¿A ver? No habrá nadie más, ¿no? Vale. No se va nadie. Voy a cogerlo porque... Ojo, hierrito. Hace falta. Hace falta. Es que se está tirando. Hasta más justo yo solo. Picando. Tiene que ser triste. Pero es que más justo. Es lo que hay. Todo, gente. Recordar. Que... Que aquí... Eh... Yo, por ejemplo... Soy un pringado del Minecraft. Yo no tengo ni espacio de idea del Minecraft. Bueno. Me defiendo, ¿no? Porque... He jugado y tal. Pero... Pero además... Por ejemplo, nosotros ahora estamos... Estamos jugando en la 1.12. Y esto ya en la 1.14. Que estamos súper avanzados en el espacio-tiempo. ¿Sabes? Y... La verdad... No tengo ni espacio de idea... De cómo se hace la mayoría de las cosas. Entonces... Me dijisteis... Por comentarios... Que cogiese un... Tridente. Bueno, que matase... 2.000 de estos acuáticos. Que me puede salir un tridente. Pues sí. Pues quizás me ponga yo ahí... Me ponga, ¿eh? Quizás me ponga. Lo que sí que voy a ponerme yo... Más que nada... A farmear un poco. A ver si encuentro... Algún diamantito... Para mí. Only for me. Que necesito diamantes. ¡Colega! ¡Estoy te jodido! ¡Estoy te chungo! Vaya. Casi. Casi. El pelo de un calvo. El pelo de un calvorobix. Un pelo de mi frente. ¡Oh! ¡Oh! Estoy jodido. Vale. Voy a mirar a ver en qué capa estoy. Por cierto. A ver. ¿En la 11? Bueno. Creo que era un poquito más por aquí, ¿no? 11, 12, ¿no? Por ahí. Si no recuerdo mal, creo que sí. Y si estoy equivocado, pues... Echarme una manilla, chicos. ¡No os calléis! Como perris. Echarme una manilla y decirme... Estás más equivocado que la hostia. Se venete. Mejor vete a tal capa que aquí, pues... Encontrarás algo. ¿Vale? Porque yo, ya te digo... ¿Tungo? ¿Tungo? Por aquí hay lava. A lo mejor... Entre lava y lava. Encuentro un diamantón. Me agrande aquí mismo. Bueno. Le voy a decir... Que mi cabeza. Vamos. Vamos a ponerle que mi cabeza. ¡Uy! 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 Ya sabéis mi ideología en Minecraft. Si encuentro oro, encuentro diamante. He encontrado oro. Así que... Ahora, chicos. Solo falta encontrar diamante. Ya sé que... Esa ideología que tengo yo. Esa idea. Es una mierda. Pero... A mí me sirve. Me funciona. Si hay oro. Hay diamante, hermano. Siempre. Siempre. Bueno, siempre no, pero... Quizá con suerte... Ahora sí. Y quede bien encima. Y luego estéis todos buscándolo para encontrar diamantes. Seguramente. Seguramente uséis mi técnica. Vaya, se me ha rido el pico. Seguramente uséis mi técnica del buscador de oro para encontrar diamantes. Es posible. Es posible. Es posible que sí. Vamos a seguir buscando. Y yo creo que por aquí. Cerca. ¡Ole! ¿Hueles eso? ¿Hueles eso? Yo tampoco lo huelo. Pero bueno... Eh... Bueno... Hay diamantes. Dejamos un like. No os voy a engañar. Pero la cosa... Está jodida, eh. Está jodida. No encuentro... El diamante que buscaba. Estoy... Estoy hecho de mierda. Estoy hecho de mierda, hermano. No sale mi diamante. Y solo necesitaba uno. Si es que solo me conformo con uno. ¿Sabes el típico diamante que sale ahí? Al lado... Al lado del... Del... De la lava. Y solo hay uno. Porque el otro... Se ha generado la lava. Pues ese... Ese mismo. Ese mismo me sirve. Si es que no pido más. No pido más. Solo pido eso. Ahora en la marada voy a tener que ir a casa. Bueno... Voy a tener que ir a buscar madera. Más que nada. Porque... Me estoy quedando sin... Sin picos. Vale. Entonces pues nada. Me haré un horno. Me lo traeré. Vale. Uy. Uy. Casi era lío, eh. Casi era lío, bro. Casi era lío, eh. Pues lo que decía. Me haré un horno. Me lo traeré para aquí. Es que... Me lo iba a hacer ahora. Pero no puedo. Porque... Bueno. ¿Por dónde es? Ostras. Bueno. Ya me he perdido. Yo en Minecraft me pierdo siempre. Por aquí no es. Ay, ay, ay. Dios mío. Que estoy perdido en la vida. Esto es para ir a una cueva. ¿Por dónde es, tío? Vale. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Sí, sí, sí. Por aquí. Por aquí. Vale, vale, vale. Uf. Vale. Eh... Es por aquí, seguro. No tengo ni idea, eh. Oh, shit. Vale. ¿Otro? Uno. Dos. Eh... Te mato. Te mato, desgraciado. Oh. Vale. Hay que seguir. La doble antorcha. Dobla antorcha. Así que es por aquí. Muy bien. Estaba yo plantando árboles. He visto que ahí hay un hueso. Estaba plantando los árboles de aquí. Hay un hueso. Un... Un lobo. Así que he mirado y digo... Ah, solo tengo un hueso. Así que voy a echarle un vistazo. A ver si por casualidad... Dejemos huesos. O algo por el estilo. Y... ¡Oh! ¡Esperate! ¡Uh! ¿Con seis huesos podré? Hmm. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo, tíos. Desearme suerte. Voy a ir a por un lobo. A por un perrico. Para que sea mi mascota. Mi mascota oficial. De Severetelandia. Hola, lobito. Mira lo que tengo. Bonito mío. Mira. ¡Oh! Ya está. Con uno solo. ¡Uh! ¡Ya tengo un lobito, hermano! ¡Mírame qué guapo que estoy! ¡Mírame! Con mi lobo. ¡Mira, mira esto! ¡Mira esto, hermano! Ya tengo un lobo. Ya tengo un perro. Ya tengo un perro. Un perro lobo. Ya tengo un perro, perro, perro. ¡Mira cómo me chupa! ¡Me chupa la oreja! ¡Me está chupando la orejica! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué bonito, eh! ¡Mira qué bonito es! ¡Mira qué bonito es! ¡Ahí va! ¡Que me caigo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira! ¡Mira, mira qué bonito! Bueno, dicho esto, vamos a seguir. Lobo, vente conmigo. Ven conmigo. Vamos hacia abajo. Que vamos a... Te voy a dejar en casa. Si te parece bien. ¿Vale? Supongo que sí. Así que vente. Vente conmigo, bonito mío. Vente aquí. Vente aquí. ¿Dónde estás? ¡Lobo! ¡Ya te he perdido! Pero, ¿por qué estás buceando, lobo? Vente, eh. Sube, sube. Ven, ven conmigo, ven. Ven, lobito, ven. Lobo. ¿Qué haces ahí en la barca? ¿Qué haces ahí en la barca? Ven, anda. Vente. Vente, lobo. Ven. Menos mal. Tres años para que entre. Ahí te quedas. Perfecto. Ahora sí. No, no, no. Ahí te quedas. Es lo que hay. A ver, barquita. Voy a poner la barca donde estaba. Ahí está. Perfecto. Bueno. Voy a aprovechar. Ya que estoy aquí. Voy a hacer algún horno. ¿Vale? Para bajármelo abajo. Voy a dejar en mi caja un montón de material. Bueno, la verdad es que el hierro no. Tengo un montón de lápiz lazuli, eh. Y del resto no igual. Esto lo voy a dejar también. Uy, uy, uy. Está dando un poco de miedo. Llevamos un poco de roca. Para simplemente el hecho de... De por si... Para pasar por encima la lava. La lava. ¿Vale? Hierro. Once de hierro. Voy a ver si Nexus tiene un poquito más. Para prestarme. Veo que no. Así que voy a fundir. Olé. El hierro. Voy a hacerme hornos. Y bajamos para abajo. He estado pensando, chicos. Y digo, oye. ¿Por qué? En vez de ir... Seguir buscando diamantes. Que soy un fracaso. Es que tengo aquí... Me podría hacer una espada de diamantes. Pero si yo sé hacerme un pico. Es que el pico lo tiene Nexus. Entonces lo que he pensado... Digo... Bueno. Puedo ir a por el diamante. O también puedo ir a darme una vuelta por el mar. A ver si por casualidad... Encuentro bichos de estos. Y puedo conseguir el tridente. Volaría. Mucho. Así que no sé. De momento... Ostras, que hace un creeper aquí en mi casa. Creeper. Hola, creeper. ¿Qué haces en mi casa? Míralo dónde estás, eh. ¡Ah! ¡Corre! ¡Oba! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vaya! Al final ha petado. Es desgraciado. Bueno, no pasa nada. Taparemos esto. Un poquito. Y... Y ya está. Tampoco... Es el fin del mundo. Amigos míos. Tampoco es el fin del mundo. No pasa nada. A ver. ¡Hala! Ahí está. Perfecto. Voy a coger un poco de hierro. Voy a seguir haciendo picos. Y tal. El mundo ha sido guardado. Muy bien. Así me gusta. Eh... Lo he dicho. Me hago unos cuantos picos. Como mínimo dos más. ¿Vale? Y esto me lo guardo. Por lo que pueda pasar. Así que... Me pido... Otra vez. Voy a bajar. Voy a hacer un último intento. Y si no... Volveré a subir. Y me iré a ver si... ¿Qué puedo hacer yo por ahí? ¿Qué puedo hacer yo por ahí? Come, hijo mío. Come. Come que estás un poco... Desnutrido. Y mi pan. Aquí. Ahí. El hombre del pan. ¡Madre mía! El zombie va a tocar gaito el tío. Con la armadura. Míralo. Por ahí he visto que hay un... Míralo. El creeper de la muerte. Es por... Desgraciado. Con suerte. ¿Qué dice? Se lleva encantada y toda la armadura el tío. ¿Qué hago la hostia? Hay más por ahí, ¿sabes? Estoy viendo que aquí... Es que... Hay antorchas. Pero no me suena esto, la verdad. De haber venido nosotros por aquí. Vaya. ¿Qué no me suena, tío? Yo creo que por aquí... Ah, sí, sí. Esto es nuestro. Sí, 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 sí. Por aquí... Sí, sí que hemos venido, sí. Porque si... Están las antorchas estas... Dobles. Además, yo he bajado por aquí. Qué raro, tío. Me parece que no voy a encontrar... Diamante hoy, ¿eh? Lo veo. ¡Oh, mira! Botas de cota de malla. Mira. Fíjate. Más rotas que la hostia. Pero bueno. Ojo. Ojo. Que me voy a tener que partir la cara, ¿eh? Toma, desgraciado. Toma. 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 Eso. Para que te vuelvas a meter conmigo. ¡Cobarde! Ahí, ahí. Que soy noob. Jeje. Vamos, a ver. Si encontramos diamantes... Creo uno, tío. Solo uno. ¡Sí! Por fin. Después de tres años buscando. Por fin. Encontra diamantes, hijos míos. De mi vida. Madre mía. He tardado, ¿eh? Tengo que decir... He tardado mucho... En encontrarlo. Mucho. ¡Ay, mira! Estaba al lado. La mona... Bueno. Oye. Algo salgo. Ya me puedo hacer mi piquito de diamante. Y encima... Me voy a hacer una espada. Tengo seis. Me llega para hacerme el pico y la espada, tío. El pico y la espada de diamante, hermano. Por fin. Por fin. No sé si irme ya de lo contento que estoy. Yo qué sé, tío. Quedarme por aquí un rato más. Te lo juro, ¿eh? Ha costado. Ahí, ahí. Guarda el mundo. Guarda el mundo porque... Porque no quiero perder mis diamantes. Que me han costado un montón. De encontrarlo. Ahí voy a ponerle un poquito de antorches. Por aquí. Antorchiquis. Vale. Ya te digo. Tío, está picando un montón de rato, ¿eh? Y no broma, ¿eh? He tardado un montón en conseguir diamantes. Os lo digo en serio. Vale. A ver. Si por aquí hay antorchas, quiere decir... Que por aquí hemos ido. Y... Por aquí hay antorchas. Así que por aquí... Es casa. O no. Esto quiere decir... A ver, a ver. Antorchas. ¿Ven? Siempre que hay antorchas dobles... Es que porque... Porque por ahí... Se va. A ver. Por aquí. No. Está por aquí. ¿Quién se fue? Ah, mira. Tonacho. Se ha ido a dormir. Pues no lo he visto ni que se haya... ¡Ah! ¡Ostras! Hola. Hola. Que no... Eh... Ya. Leído. Estaba... Concentrado. Buscando diamantes. Voy a poner así. ¡Ah! Estaba concentrado buscando diamantes. A ver. ¿No tiene pinta de que se va a caer? A ver, a ver, a ver. ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Da la cara! ¡Da la cara, bicho! ¡Da la cara! A ver. ¿Por dónde tengo que ir? Creo que es por aquí. Las marcas están aquí. Es que ya me he perdido. Es que ya me he perdido. Yo... Siempre me pierdo en Minecraft. No sé cómo me lo monto. Que siempre me pierdo. Es increíble. De verdad. Y ahora con todo eso que he tirado... Más me voy a perder todavía. A ver. Dios. Estoy perdidísimo, eh. Estoy súper perdido, eh. Me da a mí que voy a hacer un agujero para arriba. Y... Y listo. Es que claro. Ahora haré un dio esto de aquí. No seré yo el tío más inteligente de la tierra. A ver. Espada en mano, eh. Vale. Vale. Muere. Degraciati. Ahí estamos. Perfecto. Por aquí he pasado yo. No. Seguro. Seguro. Sí, sí. Sí. Yo creo que por aquí es por donde yo voy. A los diamantes. Me da a mí. Por donde he ido. Estoy súper perdido. Ah, no, no. Creo que es por aquí. Creo que es por aquí. Ah, pues no. Pues no, no, no. No es por aquí. No sé por donde ir, hijos míos. No sé por donde ir. Ay, Dios mío. Y no tengo comida. Tengo muy poca ya. Ahí, ahí. Recupera. Te pone. Ja, ja, ja. No te preocupes. Ay, es que no lo he leído. No me da ni cuenta, tíos. Estoy ahí tan concentrado buscando los pocos diamantitos. Que no me doy ni cuenta, tíos. No me doy ni cuenta de si me hablaban o no. Vale. Dios. Estoy muy perdido, eh. La verdad que estoy... Eh, no, no. Creo que es por aquí. Creo que es por aquí. Sí. Por aquí se sale. Por aquí se sale. Lo que pasa es que no recuerdo si es por aquí o por aquí. Bueno, yo creo que sería por aquí. Creo que es por aquí. Es el caminito ese que hago yo. Caminito. Por aquí. A ver. Dobla antorcha. Creo que por aquí arriba. Por aquí, sí. Ya me he encontrado. Ya me he encontrado, hijos míos. Ya me he encontrado. Ay, por Dios. Ay, Dios mío. Estaba perdido. Estaba perdido y sin nadie. Ay, ay, ay. Bueno, ahora ya... Me he perdido otra vez. Ah, no, no. Por aquí, por aquí. Vamos para casa. Menos mal. Por fin. Por fin en casa. Por Dios. Casa de... Ovo Panda. ¿Pero qué me estás contando, Ovo Panda? Esto es... Espérate. Espérate tú. Que luego, Panda... Te vas a cagar tú. Mi casa. Voy a poner esta. Espérate, espérate. Esta... No es... Tu casa. Uf, no me he llegado. Casa. En mayúsculas. Así. Esta no es tu casa. Vale. Vale, a ver. Voy a hacerme... Por fin... Mi pico. De diamantes. Ay, mal, mal. Menos mal. Bueno. Ahí lo voy a dejar aquí. Porque este va a ser el secundario. Y como no. Voy a hacer... Una buena espadita. De diamantes. Ahora sí. Ahora sí que voy... Cochetado, eh. Con mi perro. Y mi espada de diamante. Sí, campeón. Toma. Para que comas. ¡Qué bonito! ¿Eh? ¿Has visto? Mira qué guay. Mira qué bonitos. Mira qué guapos vamos a quedar, eh. Atentos. Atentos. Y mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira qué guapos. Mira qué guapos que estamos. Botón. Con mi perrico. Bueno, familia. Ya tenemos diamantes. Quieren lo que yo estaba buscando. Y por fin lo tengo. Menos mal. Ya el próximo día... Vamos a ir a buscar la casa de alguien. A lo guapanda. O guapanda. Me has puesto ahí un cartel, ¿no? Voy a buscarte. Voy a buscar tu casa. Voy a hacer la mía. Va a ser mía. Voy a poner mi cartel diciendo que esa es mi house. House de sebalete. Así que nada, familia. Vamos a dejar el video de hoy por aquí. Así que espero que os haya gustado. Ya tenemos nuestra espada. Nuestro pico. Ya podemos salir a farmear un poquito más seguros y más rápidos también. Así que nada, espero de nuevo que os haya gustado. Y si es así, ya sabéis. Dejad un like, un comentario bonito. Suscribíos si no estáis. Un besazo enorme. Y hasta la próxima. Bye, bye.